en ese momento cuando ya estoy en final aerosport se viene al mente todo el programa todo el programa se viene porque es el último aterrizaje que vamos a hacer del programa te recuerda uno cada situación los niños volando conmigo todo el mundo contento todo mundo feliz y yo con esa nostalgia de que bueno ya va a aterrizar corte y termina viento de cola